La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra-Guerrero, calificó como exitosa la temporada vacacional de invierno. El presidente de esta Cámara en la entidad, Pascual Romero, señaló que los días de vacaciones han resultado benéficos para las micros, pequeñas y medianas empresas del sector turístico. Esa temporada fue muy buena para todos los empresarios del estado de Guerrero, no nada más de Acapulco. En primer lugar, porque desde el campo hasta la ciudad, todos tuvieron la oportunidad de llevar alguna divisa a su hogar. Mucho turismo, mucho transporte, no nada más nacional, sino también vimos por ahí algún turismo internacional. Esto habla bien de Acapulco. Habla bien en el sentido de que Acapulco se vende solo. Sin embargo, lamentó que en medio de la temporada ocurrieran hechos violentos en zonas turísticas. Hay muchos actos delictivos que la verdad, si bien es cierto que no afectó, porque el turismo viene a vacacionar, no viene a haber problemas de sangre. Pero bueno, para los acapulqueños nos preocupa porque esto trae como consecuencia que la economía aquí en el municipio se estanque. La temporada fue buena, pero bueno, vamos a esperar de aquí al próximo diciembre, que nos espera. De lo contrario, si no se ve una iniciativa económica buena, pues vamos a tener que cerrar el negocio. Hoy, esta cámara cuenta con 300 socios aproximadamente, los cuales podrán sobrellevar la temporada baja. No olvidemos que diciembre, al ser una temporada buena, deja una buena economía, una buena derrama económica, la cual nos permite que en el mes de enero, febrero, podamos nosotros obscenar los gastos que genera un negocio, como son la luz, el agua, etc. Y por otro lado, tenemos también la obligación con los trabajadores, que tenemos que pagar en diciembre su aguinaldo, pero ya a partir de enero y se secuente hasta el mes de diciembre, pues todo el salario que ellos reciben. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.